Estoy despertando en la mañana Voy a desayunar Voy a ver tele Eso soy yo Yo divertido Bueno, a trabajar Vamos a verla Voy a laburar Cociendo lana Voy a cocinar escuchando música Voy a comer caramelo Oh, me comí mucho caramelo Tengo que al estar cerca de la estufa Mira el espejo con cara graciosa La cara de Walter, ahí está, ahí está A dormir, buena noche